Entérate por qué Germán Martitegui se enojó con De Santis durante la grabación de Masterchef. Hace algunos días inició Masterchef y ya terminó la selección de participantes que quedaron adentro del programa. Los jurados son quienes deciden la permanencia de cada uno y a la vez disfrutan de los platos que preparan. En esta ocasión, uno de los palos causó discordia entre Donato De Santis y Germán Martitegui. Luego de que una de las participantes preparara empanadas, Donato De Santis, agarró la única empanada frita y empezó a comerla. Visiblemente molesto, Martitegui soltó sin vueltas ejemplo, esa es la frita. Se hace el sordo cuando le conviene. Te estás comiendo mi empanada. Al escucharlo, su compañero se rió mientras la participante los miraba asombrada. Luego del reproche, Betular quiso calmar a su compañero invitándolo a comprar un pedazo que decidió dejarle, te dejó la mitad, mira soltó el reconocido chef. Finalmente Germán pudo probar el resto de empanada frita que dejó su colega y felicitó a la participante, que ricas están. Todo lo que has conseguido con las especias. Es fabuloso. Mientras que su compañero estuvo de acuerdo con la decisión en la preparación, los condimentos están muy bien y el relleno vale la pena. En el episodio de este jueves, Silvana Díaz, participante de Masterchef lanzó un comentario antes de presentar su plato que logró sonrojar a uno de los jurados. El chef Germán Martitegui. Si bien sus compañeros bromearon al respecto, la cocinera no se mostró vergonzosa al confesar lo ocurrido la noche anterior. Soñé con Germán comentó Silvana. Al escucharla, Damián Betular aprovechó para bromear junto a su compañero. Pasa, pasa, les pasa a muchos. Comillas ya empezamos, se escuchó responder a Martitegui. Entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño. ¿Qué soñaste? preguntó la conductora del ciclo, Wanda Nara. Sentía la voz clarita de Germán que me gritó Silvana y yo me incorporé. Me levanté de la cama y dije ay, me está llamando Martitegui, detalló la concursante. Y cerró con un fuerte sincericidio, me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos. Pero no, fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él. Gracias.